¡Papi! ¡Hola chicos! Soy Timmy. Si no queréis perderos ningún episodio de la serie de Who's Your Daddy en Minecraft en mi canal, no os olvidéis de suscribiros en este botoncito que hay por aquí y también activar la campanita para que no os perdáis ningún vídeo de Who's Your Daddy en Minecraft. Y hasta chicos, todos felices. ¡Wii! ¡Timmy! ¿Quién es ahora? Estoy durmiendo. ¡Timmy, soy papá! ¿Estás despierto? ¿Pero qué quieres, papi? Que estoy echado a cama. Bueno, me da igual. ¡Timmy! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Ya voy! ¿Pero por qué me hagas la puerta? ¿Y si estás haciendo cosas malas qué? ¿Cómo vas a hacer cosas malas si eres un bebé? No sé, a lo mejor estoy rascando la pared. Bueno, da igual. ¿Qué pasa, papi? ¿Por qué me vienes a despertar ahora? Que... bueno, no sé si lo sabes, pero ya hemos llegado al... ¡Hemos llegado a la isla Onga Onga! ¡Sí! ¡Estamos en isla Onga Onga! Pero... pero... si estamos en el mal igual, papi. ¡Timmy, tengo un ligero déjà vu de que esto está en el otro lado! ¡Está en el otro lado de isla Onga Onga! Sí, está en el otro lado. De hecho, ven a verlo. ¡Ya nos vamos del barquito! ¡Ya nos vamos a ir del barquito! Pero antes de irnos del barquito, Timmy, tengo que poner el reto de likes. ¡Mira, la isla Onga Onga! Vale, ¿cuál es el reto de likes? Es un reto de likes. Timmy, escúchame atentamente y que todo el mundo que está viendo este vídeo me escuche atentamente, ¿vale? Vale, vale, que todo el mundo la escuche a papi. ¿Qué pasa, papi? Chicos y chicas, no está siendo apoyada la serie en el canal de Timmy. ¡Eso es verdad! Y eso no me gusta. Así que, Timmy... ¿Qué pasa, papi? Sí, y lo siento por la gente, pero si en este vídeo no llegamos a los 15.000 likes... ¿15.000 likes? ¡Pero estás loco, papi! ¿10.000? Bueno, pues 10.000 likes, vale. Si no llegamos a 10.000 likes, ¿qué pasará, papi? Si no llegamos a 10.000 likes, lo siento, Timmy, pero tu historia se acabará aquí. Pero... Pero... Y no subiré más episodios de Huyudaddy. Y no subiré más episodios de Huyudaddy. Pero, chicos, tenéis que levantar el botón de likes porque ya apenas llegamos, yo qué sé, ni a 2.000 o 3.000 likes. Así que tenemos que seguir apoyando a serie para que haya más episodios de Huyudaddy una a una, que yo quiero explorar a papi. Timmy, escúchame atentamente. ¿Qué pasa? Mira, que consiguen ese reto, ¿vale? Vale, que consiguen el reto. Si hacen algún inferior, puede ser que incluso me lo piense, pero tienen que llegar. Si no llegan, lo siento, pero se acabó. Vale, ¿y qué vamos a hacer hoy, papi? Pues, Timmy, lo primero, vamos a salir del barco y tengo que enseñarte algo. Adiós, señor. ¿Qué pasa? Como sabrás, bueno, obviamente lo sabes, ¿no? Pero se te da un poquito mal ligar. Un poquito bastante mal. Ya, pero a ver, porque William me está intentando las clases, pero todavía estoy aprendiendo, papi. Sí, pero William te ha preparado una sorpresa. ¿Cómo que me ha dado una sorpresa, señor William? ¿Es pofe? Sí, una sorpresa. William te ha preparado algo único y excepcional. ¿Y qué me ha preparado? A ver, dame un momento. Eh, a ver. Este es el mapa de la isla, unga, unga. Mira, papi, nosotros estamos aquí al izquierdo en el barco. Sí, estoy mirando más o menos dónde es. De hecho, mira, el puntito verde somos nosotros. Exactamente, Timmy. De hecho, si nos movemos, ¿se mueve? No se mueve. No, no se mueve. Vaya. Bueno, da igual. Timmy, sígueme por aquí. Será un mapa antiguo, papi. Oye, papi, que te estaba siguiendo una chica subida. Adiós, guapa. ¡Tengo gobia! Ya, es verdad. Aunque, bueno, no digo nada, papi. No, Timmy, no. Mira, papi, un unga, unga. ¿Tú no hables? Yo ser unga, unga, uno. Pero, papi, ¿por qué se llama unga, unga, uno? Eh, no lo sé. Son los nombres que tienen en esta isla. Hola, tú que eres plátano. Pero. ¿Qué de un patanito, papi? Timmy, ven para aquí, anda. No voy a ser que te de otro patanito. ¿Has ya enseñado unga, unga? Unga, unga. Ven, ven. ¿Qué cosa me has dado, papi? ¿Por qué dice unga, unga en cada fase unga, unga? No lo sé, Timmy, pero esta isla es muy rara. Bueno, si mal no recuerdo... ¿Qué es eso, papi? Es la casa de William. ¿Qué hace aquí? No, no. Es la isla unga, unga. Es la tienda del amor. O sea, en plan tienda como de acampada. Ya me entiendes. La tienda del amor, la capa del amor. Exactamente. Y este es el regalo que te hizo William. Escúchate. ¿Me has regalado una casita? Sí, pero, escucha. ¿Pero para qué quiero una casita en la isla unga, unga, si yo vivo allí contigo, papi? Dentro te está esperando alguien. Está William. No, otra persona. Está Momo. Oye, ¿y Momo? Bueno, da igual. Está bien, por culo. Escucha, te está esperando alguien ahí dentro, ¿vale? Me está esperando alguien. Tú soy natural. Sí, no te voy a decir quién es. Soy natural, pero ¿y azucarado no? No, Timmy, adelante, entra. ¿Quién es? Hola, soy Timmy. Hola. Pero, ¿por qué llevas la misma ropa que yo? No, no sé. ¿Pero quién eres? Yo, me llamo Laura. ¿Eres Laura? Sí, soy Laura. Yo soy Timmy. Hola. Hola, Timmy. Oye, ¿por qué llevas la misma ropa que yo? ¿Papi? Espera un momento, Laura. Detrás. Aquí, detrás, detrás. Detrás. No, dentro. Detrás de ella. Detrás de ella. En la primera. ¡Papi! Escucha. Escucha una cosa. Dime, papi. Intenta ligar con ella. Vale, vale. Hola, Laura. No digas. Hola, Timmy. Oye, ¿cuántos años tienes? Yo, no, no. Tú primero. Dime cuántos años tienes tú. Yo tengo cinco añitos. Ah, tenemos la misma edad. Pero, espérate un momento. ¿Me puedo sentar aquí? Sí, claro. ¿Tú conoces a William? A William. Creo que es el que me ha traído aquí. ¡Qué grande, William! William, te quiero. Bueno, no sé si me escucharás, pero da igual. ¿Y por qué estás aquí? ¿Y por qué has vestido igual que yo? O sea, tenemos el mismo pijamita de patito. Sí, a mí me han dicho, vente aquí, que te vamos a presentar a un amigo. Y yo he dicho, vale. Ah, pues mira, no, no. Yo no soy tu amigo. Mira, yo me llamo Timmy Tommy. Soy un bebecito. Hola, Timmy. Ya me has dicho tu nombre. Sí, a ver. Es que resulta que William me está intentando dar caso de conseguir novia. Ah, pero... Pero, Timmy, tú vas muy rápido. No, pero si te estoy explicando. Mira. Ah, vale, vale. Resulta que cuando te miro a los ojos me emociono porque eres muy bonita. Ay. Y ojalá tuviera un cohete para ir contigo a la luna. Qué bonito. Y date un besito en el cachete. En el cachete, venga, da un besito en el cachete, te dejo. Vale. ¿Qué pasa, papi? Espera un momento, Laura. No, no, Timmy, ya te la besas, soy la conciencia. Pero, ¿cómo que la conciencia? Papi, estás aquí arriba, lo sé. Pero, pero, pero... Papi, porque no puedo subir, papi. ¡Cállate! Intenta ligar con ella, intenta ligar con ella. Di que sabes hacer un truco de magia, di que sabes hacer que lluevan flores. Venga. Vale, vale. Oye, Laura, tengo que contarte la verdad. A ver, dime. Es que yo sé hacer magia. Ah, se va a hacer magia. Timmy, mira, puede ser que lluevan flores. ¿Qué dices? ¿Te gustan las rosas? Sí. Pues mira. ¡Hibidi, hibidi, hibidi! ¡Que cargan los hibidis! Mira, mira, mira. Mira cómo llueven. No, no, pero... Esos no son... Pero esos cacaos no son rosas, papi. ¡Eso es caca! ¡Qué asco! No, es caca... Que es cacao. Laura, te lo puedo explicar. Mira, es que arriba está papi y es un tol. O sea, ¿cómo que está papi? Sí, mi padre. Pero mira, no pasa nada. Ven, vamos para afuera. Mira, vamos aquí al picnic. Vamos a dejar al papi ahí dentro. Papi, no hagas eso más. Pero si yo quería ayudar. Pero si has tirado cacao. Bueno, siéntate aquí. Mira, vamos a tomar un picnic. Pero ese es tu padre. Sí, se llama Bebeca. Ah, vaya cabezón tiene, ¿eh? Ya, sí, un poquito. Pero yo lo quiero... Bueno, Laura. Entonces yo ahora estoy buscando novia. Y me gustan chicas guapas como tú. ¿En serio? Sí, eres muy guapa, Laura. Encima me gusta porque vas vestida igual que yo. Entonces podemos hacer parejitas de patitos. ¿Tú crees? Sí. Además creo que a papi les gusta. Porque quiere que yo fique contigo. Y William también. Yo creo que si William ha hecho esto es porque sabe que tú eres una buena chica. Ay, bueno, pues no sé. Me lo tengo que pensar. Pero... Pero, Laura. No me vas a hacer ninguna pregunta ni nada. Ni quieres que te demuestre mi amor verdadero. Es que no sé. Me da mucha vergüenza. Pero... Mira. Mira, voy a... Voy a... Voy a hacerte una pregunta. Vale. Si acierto... O sea... Sí, voy a hacerte una pregunta, ¿vale? Si acierto te doy un besito. Y si fallo no te doy un besito, ¿vale? Vale. Vale, pero ponte aquí delante. Vale. A ver. ¿Es cierto que eres un patito? Ya. Eso... Eso es una pregunta. Sí. Es una pregunta. A ver. Voy vestido de patito. ¿Entonces has estado? Sí. Muah. Pero... Ay. ¿Qué pasa, Laura? No sé. Me da mucha vergüenza. Pero... ¡Bravo! Pero... Papi, ¿qué haces? Papi, deja de estupearme el momento romántico, tonto. Perdón. No te pego... Que se ha puesto a llover. Pero tú no puedes ir peor, cole. Vete para dentro, Laura. Vamos, vamos. Meteos dentro. Oye, esto es muy mojadito. Te vais a entrar en calor. Vamos, subete arriba. Pero, papi, ¿a dónde voy? No, papi. Eso es demasiado pronto. Laura, si quieres podemos tener una cena romántica. ¿Una cena? Sí. Bueno, sí. Pero pagas tú, ¿no? No, cocina, papi. Yo cocino, chicos. ¿Qué queréis cenar? Pues yo quiero una pizza. A ver... Yo lo mismo que Timmy. Abrimos a nevera. Es verdad, tengo una pregunta muy importante, Laura, para ti. Vale, pregúntame. ¿Te gusta la pizza con piña? No. Bien. Uy, a mí tampoco. Yo odio la pizza con piña. No me gusta el caca. ¿Cuántas cosas en común tenemos, eh, Timmy? Pero, papi, ¿cómo has hecho la pizza? Papi, se acaba de caer en la pizza. Oye, espera, toma otra. Papi, ¿no sabes poner la pizza en el pato? ¡Eres tonto! Bueno, esa está mejor, aunque sea me ha llegado. ¡Gracias, papi! ¡Nada! Mi papi es buena gente, aunque sea medio tonto, a ver si hace las cosas bien. Ya, es muy simpático. ¡Pum! ¡Ay! Pero, papi, ¿qué haces? ¡Nada, Timmy! Bueno, pues eso, Laura, que si quieres podemos irnos a pasear. Mira, creo que está anocheciendo, pero está lloviendo. Mira, podemos ir a la luz de la duna, a dar un paseíto de la mano. ¿Tú qué? Pero, Timmy. ¿Qué pasa, Laura? ¡Ey, chicos! Si queréis, yo os puedo dar un paraguas. ¿Un paraguas? ¿Un paraguas? No, pero yo prefiero que, ojalá se vaya la lluvia para poder pasear por la paillita. Chicos, miradme fijamente. ¿Qué pasa? ¡Los dos! Pero, ¿qué pasa? Pero, que no vamos a hacer cosas malas, papi. ¡Ya está! ¿Qué? ¡Cole, Laura, vamos de paseíto, venga! ¡A las tres! ¡Vamos, chicos! ¡Una! ¿Qué pasa? Que, que, si, si, vamos a dar un paseíto y, y, y si va a pasar algo, pero antes, o sea, tiene que llegar al reto, ¿no? Sí, pero, tiene que llegar al reto de 10.000 likes, Laura. Vale. Entonces, vamos. Entonces, saldremos juntos y llegamos al reto de likes. Bueno, es... Me lo pienso mejor. ¡Wii! Voy a tener novia. ¡Vamos, Laura! ¡Todo el mundo a la like! ¡Vamos! ¡Wii! ¡Suerte, chicos! ¡Adiós, papi! 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 ¡Adiós, papi!